Y ahora la sección de humor a cargo del afamado y proclamado al Férez Josecito. Adelante Josecito. Ya voy, ya voy, me estoy poniendo todo un momentito. Gracias, adiós. ¡Hola! ¡Mi número de las letras! ¡Volvió, volvió! ¡Un apetón! ¡Un aplauso! ¡Volvió, volvió! ¡Un apetón! ¡Ahora sí me olvidé de la letra! ¡Un momento! ¡Ahora sí me olvidé de la letra! ¡Ahora sí me olvidé de la letra! ¡Hola! ¡Pasamos directamente a nuestro primer chiste! Se encuentra el General Martok y el Emperador Gauron en el muelle de un fuerte espacial. Martok, saludos al Emperador del Imperio Gritmon. ¡Aaah! ¡Saludos General Martok! ¡Aaah! ¿Qué te queda por aquí? Es que mañana salgo a un nave para el sector Cheroca en una batalla contra la Shemadar y debo dirigirlo para que sea en tu honor. ¡Aaah! Muy bien, dice Gauron. Pero ¿dónde pasará la noche? ¡Aaah! Pues durmiendo en este duro suelo como Gritmon que soy. ¡Aaah! De ninguna manera, amigo, le dice Gauron. ¡Te invito a mi casa donde conocerás a mi nueva esposa! ¡La insaciable Correst Lina! ¡Aaah! ¡Comeremos y beberemos! ¡Dónde vas en el living y partidás mañana! ¡Aaah! Entonces fueron a la casa de Gauron y éste le presentó a Cristina y comieron y bebieron hasta dudar más. Luego Martok se ubicó en el sofá en el medio del living de la casa de Gauron y todos se fueron a dormir. Era la una de la mañana y a Martok se le revolvían las tripas de tanto comer y beber. Y pensaba, que me estáis cagando, que nos puede ir al baño, nos puede ir a no llevarse Cristina a no haber calzoncillos y esto me tiene un incidente con Gauron. Me aguantaré como agarrero que soy. ¡Aaah! Pasaron las dos, las tres, las cuatro de la mañana y que no puedo más que me cago. Y mirando al centro de la habitación encontré una setera con una palmera talaxiana. Rápidamente levantó la palmera con tierra y todo y lo hizo dentro de la maceta. Luego volvió a colocar la tierra a la palmera y se fue al sofá y se durmió. Al día siguiente se despidió de Gauron y de su esposa y abordó la nave que lo llevaría rumbo a la batalla contra el dominio. Pasaron los días y Martok se olvidó de aquel incidente hasta que una noche en plena batalla y rodeado de cinco llamadas recibió un mensaje de subespacio proveniente del alto mando firmado por el mismísimo Gauron que decía, Martok, sabemos que te has cagado pero por la gloria de Cález, ¡dilo donde! Y vamos con el chiste número dos. Se celebró un rey a un congreso sobre tecnología en naves estelares y la federación... ¿Qué? ¿Qué pasa con la música? Y la federación corto de personal y no tuvo más riesgo que mandar a la alférez Manolo a representar a la misma y hacerla quedar lo mejor posible. Estaba en un parir un volcán un Gringón y Manolo cuando el volcán tocó la palabra y dice, ¡Nuestras naves tienen tal autonomía que pueden salir al espacio por el gasto de tres años sin haber recibido combustible! El Gringón dijo, ¡ah! ¡Nuestras naves pueden salir de misión al espacio y regresar al cabo de diez años sin haber recibido promisiones! Y Manolo para impresionar dijo, ¡Nuestras naves! ¡Porque directamente me regresan! Inteligencia de la flota seguía el caso de personal y entonces decide abrir su escuela de agentes al público. Se presentan tres gallegos. Hacen pasar al primero a la sala y el detective Che le muestra la fotografía de un sujeto y le dice, ¡Este es un sospechoso! ¿Cómo lo reconocería en una multitud? Rápidamente el gallegos le contesta, ¡Pues porque tiene solo ojo! El detective le dice, ¡Claro que tiene solo ojo porque la foto está tomada de perfil! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Entre el segundo gallegos y el detective Che le muestran la fotografía y le dice, ¡Este es un sospechoso! ¡Cómo lo reconocería en una multitud! Rápidamente el gallegos le contesta, ¡Pues es muy fácil! ¡El sujeto tiene una rueda de oreja! El detective Che le dice, ¡Pero no lo metieron la sola oreja! ¡Pues porque tiene la foto de perfil! Y eso es todo lo que tiene para contestar, ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Entre el tercer gallegos, el detective Che le muestra la foto y le dice, ¡Este es un sospechoso! ¡Cómo lo reconocería en una multitud! ¡Pues es muy importante de contestar! El gallegos se queda pensando y de cada momento dice, ¡Me reconocería porque el sospechoso usa el ente de contacto! El detective Che le echa en perplejo por la respuesta, va a contratar lo dicho por el gallegos contra su base de datos de sospechosos. Al rato entra con una sonrisa ardiente y le dice al gallegos, ¡Felicitaciones! Queda usted contra todo, efectivamente sospechosos al ente de contacto. Pero dígame, ¿cómo llegó a esa conclusión? El gallegos le contesta, ¡Pues es muy fácil! Si se fija, el sujeto tiene un solo ojo, así que debe tener problemas de vista, tiene una llave a la oreja por lo cual no puede usar anteojos, por lo tanto, usa el ente de contacto. Y vamos con nuestro último chiste. Estaba Willy en el puente de Enterprise, de pronto se para y se pone a gritar. Picard lo apaga en seco y le pregunta, ¡Wenly, ¿cuál es el problema? Dice, ¡Es que soy demasiado inteligente para ser cadete! ¡Quiero ser el número uno! ¡Quiero ser el número uno! El Capitán Picard ve que no puede resolver el problema y lo manda a su habitación y manda a llamar a la consejera Diana Troy. Picard le promete hacer un test al muchacho, que seguro no conseguirá responder todas las preguntas. Así seguirán al rango de cadete. Ya de acuerdo a ambos, llaman a Wesley. Y Picard empieza. A ver, Wesley, ¿cuánto es 3x3? ¡Nueve! ¿Cuánto es 6x6? ¡36! El Capitán Picard continúa con las preguntas y Wesley no comete ningún error. El Capitán Picard le dice a la consejera, creo que tendremos que hacer dos los número uno. Entonces la consejera le dice, ¿Puedo hacerle yo unas preguntas también? Dice la consejera. ¿Cómo no? Dice el Capitán. La consejera se para delante de Wesley y le dice, Wesley, ¿qué tiene la vaca 4 y ya solo 2? Las piernas. Responde sin dudar. ¿Qué tienes en tus pantalones que no hay en los míos? Picard se agarra la pelada. Los bolsillos, responde Wesley. ¿Qué está en el centro de las mujeres y sale detrás en el hambre? El Capitán Picard continúa la respiración. La letra E, responde Wesley. ¿Y dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado? En África, responde Wesley. ¿Qué es blando y en las manos de una mujer se torna duro? El Capitán Picard estaba cabeza arriba. ¡En parte de una, consejera! ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? La rodilla, responde Wesley. ¿Y qué tiene una mujer casada más ancha que la soltera? Picard transpirando mal. ¡La cama, señorita! ¿Qué palabra comienza con la letra C y termina con la letra O y puede estar claro u oscuro? El Capitán Picard empezó a sudar frío. ¡El cielo, consejera! ¿Y qué empieza con C? Tiene un hueco y yo se lo di a varias personas. Un CD. Más alivio del Capitán Picard les interrumpe y le dice a la consejera. Consejera Hacienda, huelga número uno y rebaje mi rango al feria porque logran todas las respuestas. Y eso fue todo, hasta la próxima. ¡Bien, chau!